Aplausos. Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley de los grupos parlamentarios confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, Republicano y Euskal Herria Bildu, relativa a la posición del Gobierno español en relación con el conflicto del Sáhara Occidental. Para la presentación de la iniciativa intervienen por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, el señor Pisarelo Prados. Gracias, presidente. La verdad es que resulta difícil, después del acto que tuvimos ayer por la tarde, hablar del Sáhara Occidental sin tener la mente puesta en la situación de Ucrania. Ayer esta misma Cámara reconoció con razón más que a un Gobierno concreto, a un pueblo, el ucraniano, y al derecho de sus mujeres y sus hombres a existir, a no dejarse arrasar y a autodeterminarse frente a las pretensiones neosaristas de Vladimir Putin. Nada, salvo un cálculo mezquino y miope, justificaría que no se defienda con la misma convicción el derecho del pueblo saharaui a determinarse libremente frente a las pretensiones colonialistas de Mohammed VI. Claro que en el Sáhara no estamos viendo las horribles imágenes que nos llegan de muchos rincones de Ucrania, pero el dolor del pueblo saharaui es un dolor antiguo y es tan duro como el de las familias ucranianas que están padeciendo esta guerra abominable. El dolor saharaui es el de las familias asesinadas y bombardeadas en su huida a la jamada. Es el dolor de Sultana Haya y de sus familiares que llevan 500 días sometidos a torturas y vejámenes solo por oponerse a la ocupación de su tierra. Y ese dolor, esa resistencia deben ser escuchados. Que nuestras ciudades hayan abierto sus puertas a más de 80.000 refugiados de Ucrania nos honra como sociedad, pero esa solidaridad no puede desvanecerse cuando cambia el color de los ojos o cuando cambia el color de la piel. Por eso, los merecidos aplausos al pueblo ucraniano no pueden servir para callar las agresiones sufridas por el pueblo saharaui ni por quienes padecen los estragos de la guerra en Yemen o Palestina. Llevamos semanas y semanas alertando sobre la hipocresía de quienes hoy critican a Putin tras haberse mostrado condescendientes con sus ideas neosaristas y etnicistas. Llevamos semanas recordando las afinidades de Vox con Putin, los mismos precisamente que ayer reprendían a Zelensky en las redes y les aseguraban que los bombardeos nazis en Guernica son un mito rojo y separatista. Llevamos semanas recordando cómo José María Aznar, al igual que Tony Blair, cayó cuando Putin perpetró la masacre de Checheny y lo consideró un amigo con el que se podían hacer buenos negocios. Pues bien, teniendo todo esto presente, no deja de ser perturbador que tengamos que hablar aquí de una carta en la que el Gobierno se ofrece a Mohamed VI el trato de aliado y gran amigo. ¿Cómo se puede ofrecer una gran amistad a un monarca absoluto que ha cercenado las libertades de miles de marroquíes, que ha ejercido el chantaje y que no ha dudado en arrasar con pueblos como el saharaui o el rifeño? Uno podría esperar que lo haga alguien con pocos escrúpulos, como Juan Carlos de Borbón, que del mismo modo que presionó para que Repsol acabara en manos de la petrolera rusa La Coil, no tuvo empacho en negociar con Kissinger la invasión del Sáhara por parte de Hassan II o de ofrecerse como hermano a su hijo Mohamed VI. Pero un Gobierno progresista no puede utilizar este lenguaje, no puede hacerlo sin violentar a sus bases, a sus socios parlamentarios y sin convertir la llamada real política en un triste ejercicio de cinismo. ¿Qué ocurriría si tratándose de Ucrania se dijera que las propuestas de Putin son las más creíbles, las más justas, las más realistas de todas las que hay sobre la mesa? ¿Cómo evitaríamos aparecer no como mediadores, sino como portavoces unilaterales del más fuerte? Porque eso es lo que está pasando, que al colocarse de manera tan ostensible del lado del más fuerte, el Gobierno está perdiendo su credibilidad como mediador en el conflicto del Sáhara. En primer lugar, frente al pueblo saharaui, ya puede el ministro Álvarez visitar al enviado especial de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura. Ya puede asegurar que cualquier solución deberá contar con el visto bueno de ambas partes, pero la realidad es que el pueblo saharaui y sus representantes saben que no es lo que España está haciendo y se sienten una vez más traicionados. Y lo mismo ocurre en relación con Argelia. Ya se puede decir hacia afuera que todo está bien. Ya puede el Ministerio del Interior adoptar medidas indefendibles como la entrega a las autoridades argelinas del disidente amenazado Mohamed Benjalima. Pero la realidad es que nada de eso ha aplacado a Argelia, que ya ha anunciado que incrementará el premio del gas que nos vende, que hará de Italia su principal aliado energético y que de todas maneras suspenderá las repatriaciones de personas en situación de irregularidad. Vivimos, señorías, un momento de crisis muy profunda del llamado orden internacional liberal, que está amenazado por los Putin y los Orban de turno. Pero también, seamos claros, por la doble moral, por la hipocresía y por los crímenes de muchas potencias occidentales supuestamente liberales. Hoy mismo, la pretensión de la OTAN, es decir, de los Estados Unidos, es que España se convierta junto a Marruecos en el nuevo gendarme del sur de Europa frente a lo que considera amenazas a sus intereses. Mohamed VI está tranquilo porque sabe que Trump y Biden le reconocen su soberanía sobre el Sáhara Occidental, porque saben que Francia y Alemania no se oponen a sus planes, y sobre todo porque sabe que España ha actuado con debilidad y sin principios claros. Por eso la monarquía marroquí no va a dejar de presionar a España cuando le convenga, enviando pateras, solicitando más ventas de armas o facilitando asaltos a la valla fronteriza. La pregunta es, ¿qué gana España con todo esto? Y la respuesta es sencilla, nada. Por el contrario, tiene mucho que perder. Lo más importante, la credibilidad de quien, al no respetarse a sí mismo, difícilmente consigue que le respeten. Y precisamente por eso, nosotros pensamos que hace falta una rectificación, que solo puede consistir en retomar, como proponemos hoy, un compromiso claro con el mandato de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, que nunca debió haberse abandonado. Este debería ser el mensaje que el Gobierno lleve a Mohamed VI. Y estamos a tiempo, porque si no se rectifica lo que se consumará, será un precedente nefasto que tarde o temprano nos acabará perjudicando a todos nosotros. Que viva el Sáhara libre. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Rosique Isaltor. Gracias, Presidenta. También, desde Juventus Republicano y Esquerra Republicana, queremos mandar un abrazo fraternal al pueblo saharaui y al Frente Polisario. Su lucha también es la nuestra, la del derecho por la autodeterminación y también, y sobre todo, su lucha por la independencia del pueblo saharaui. Hablemos de este concepto tan lleno de contenido como lo es el derecho a la autodeterminación. Esa palabra que algunos utilizan en función de cómo se levantan o, mejor dicho, cómo y quién les levanta. No hay concepto más democrático y popular que el del derecho a la autodeterminación. El de poder decidir cómo uno se organiza en comunidad para satisfacer sus necesidades. El que acerca la toma de decisiones a la ciudadanía. El que da voz son aquellos que, de otro modo, serían sometidos a un régimen sin consentimiento. Eso es que antepone el consentimiento que, a largo plazo, otorga legitimidad. Legitimidad a una decisión que, sin duda alguna, puede cambiar la forma de vivir de la población en cuestión. El derecho a las naciones internacionales, que igual siguen menos de cerca las formas de funcionar de este Estado, sí. Tanto que les importa su reputación, parece que en este caso no han calculado bien. Si pensaban que la guerra en Ucrania ocultaría su traición, se equivocaban. Han vulnerado el derecho a la autodeterminación y, con esa vulneración, se han saltado 74 resoluciones de las Naciones Unidas, ni más ni menos. Han dejado un mal papel a la Organización de las Naciones Unidas, que debe ser quien vele por aquellos pueblos que estén bajo cualquier tipo de ocupación. Si, después de 74 resoluciones, estas pueden ser vulneradas a cualquier precio, díganme ustedes qué opciones dejan para que haya cambios políticos desde abajo. Apostar por la autonomía como opción más creíble supone vulnerar este derecho a la autodeterminación. Apostar por aquella opción que propone Marruecos es poner en duda la soberanía del Sáhara Occidental, es poner en duda su descolonización, es avalar que Marruecos imponga la fuerza en un territorio que desde hace un año vive bajo una situación bélica que ni siquiera el Gobierno menciona. El PSOE hace unas semanas, con la famosa carta al Reino de Marruecos, rompió con la posición de neutralidad del Gobierno español, que atendía a las resoluciones de las Naciones Unidas y que aceptaba su derecho a la autodeterminación. Y lo hicieron de la peor manera posible, sin avisar al Congreso de los Diputados y sin ni siquiera avisar a su otra parte del Gobierno. Pues verán, esta iniciativa que hoy presentamos pretende evidenciar este cambio. Para que se entienda, esta misma iniciativa se presentó en el Senado en marzo de 2021 y fue aprobada también por el Partido Socialista. En ese entonces, el Gobierno español defendía el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, lo que suponía apoyar la misión de las Naciones Unidas y la realización de un referéndum de autodeterminación. En ese referéndum, el Gobierno, en su totalidad, aceptaba que hubiese la opción de votar por la independencia, más allá de si existía o no la opción de votar por la autonomía. Hoy, en abril de 2022, un año después, el Gobierno ha cambiado su posición. Ha eliminado el apoyo a que exista en el referéndum esta opción en pro de la independencia y la desocupación por parte de Marruecos. De hecho, al acercarse a Marruecos, incluso ha complicado que pueda realizarse este referéndum. Y no, esta no es la posición de otros estados como Alemania, Francia o Estados Unidos, cuya posición tampoco es que nos represente. Estos estados han respaldado como mejor opción la autonomía, pero no han cerrado la puerta a la independencia del Sáhara Occidental, como sí lo ha hecho el Gobierno español. Mañana el Gobierno viajará a Rabat. En las comparecencias del ministro Álvarez y del presidente Sánchez, avisamos de que no podrían ir a Rabat con una posición que solo defendía el Partido Socialista. En ese momento pudimos dar nuestra opinión, pero no nos permitieron acompañarlo de una votación. Ahora tienen ante sus narices una iniciativa que les reclama volver a la posición anterior. Ojalá tengan la decencia, desde su grupo parlamentario, de decirle a su gente en el Gobierno que no hay otra opción para el pueblo saharauí que no pase por el derecho a la autodeterminación. Igual se encuentran que, mientras están en Rabat, salen los resultados de esta votación y tienen que cambiar por completo su guión. Por si acaso, nosotros les recomendamos que vayan retornando ya a su posición de neutralidad. Si lo desean, podemos imprimirles esta iniciativa y traducirles al francés. Dejen, por favor, de una vez atrás aquellas herencias del franquismo y tengan la decencia de avanzar hacia una política exterior plenamente democrática, en defensa del derecho a la autodeterminación. En todos los contextos. En 1975, el rey Juan Carlos, con el apoyo de Francisco Franco, ya vendió el Sáhara Occidental a Marruecos a cambio del apoyo de Estados Unidos y de mantener la integridad territorial de Ceuta y de Melilla. De hecho, la situación actual y de los últimos 46 años es culpa del Estado español. Dejen de jugar con la vida del pueblo saharaui, que ha perdido el respaldo de su potencia administradora y que sufre violaciones constantes de sus derechos humanos. De la población que espera cruzar la frontera a Europa, que se ve forzada a migrar porque le están robando sus recursos. Y de la población catalana y del Estado español, que ya sufría el impacto del precio del gas y que encima ahora sufre un mayor aumento a causa de sus juegos diplomáticos que dejan apartada Algeria. Señorías del PSOE, no vamos a parar hasta conseguir que vuelvan a su posición anterior. Con el derecho a la autodeterminación de todo un pueblo no se juega. Como denuncian las organizaciones en defensa del pueblo saharaui, en los países catalanes y en el resto de pueblos del Estado español, a quien reconocemos su lucha y perseverancia, Marruecos culpable, España responsable. Gracias. Por el grupo parlamentario, Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, en primer lugar, quería enviar un saludo y un abrazo solidario al pueblo saharaui y a sus legítimos representantes hoy aquí presentes. Señorías, la propuesta, el cambio de postura unilateral que tomó el Gobierno el pasado día 14 de marzo, por medio de esa misiva enviada a Mohamed VI, fue algo más que un error. Fue una injusticia contra el pueblo saharaui, pero además es que fue una chapuza en términos diplomáticos y políticos, una verdadera chapuza. Y, miren, hoy, como bien indicaban el señor Pizarrello y la señora Rosique, tienen una oportunidad de rectificar y de volver a la postura histórica de España, de respeto al derecho internacional, al legítimo derecho del pueblo saharaui a su libre autodeterminación y al fin de la descolonización. Y, ya digo, esa neutralidad. Si rectifican, si esta Cámara envía un mensaje claro, ese va a ser el mensaje con el que el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, va a poder acudir a Rabat mañana. Ese y no otro. No se entienden otras interpretaciones, otros añadidos. Esta será la postura, que no es otra, que es la que mantenía hasta el pasado 14 de marzo. Y, miren, ustedes hasta ahora han hecho una trampa. Es decir, que su cambio de postura unilateral entra dentro de estas resoluciones y de esta postura histórica. Pero no es así. De hecho, ya hay un escrito que hemos recibido diferentes parlamentarios y parlamentarias señalando por parte de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales que esa postura no respeta, no respeta la legalidad internacional. Pero, por si fuera poco, es que en esas resoluciones de Naciones Unidas, la 74, en ningún caso dice lo que ustedes dicen. No dice que deba ser la propuesta de autonomía de Marruecos la salida más creíble, más seria al conflicto y a la ocupación del Sáhara Occidental. Por eso, les pedimos que rectifiquen y dejen de ser un actor marroquí como se sostiene en ese acuerdo. Pero, miren, cuando dicen ustedes que la propuesta marroquí, como decían, insumisiva, es la más seria, la más realista y la más creíble, si tenemos en cuenta que a día de hoy el Sáhara Occidental ocupado, su población, la población saharaui, viven como auténticos parias, ¿cómo es posible que ustedes digan que esta salida es la más creíble y la más seria? No tiene sentido. Pero es que si aparte tenemos en cuenta que el RAS es un Estado, la parte no ocupada del Sáhara Occidental es un Estado, reconocido por 80 países en el mundo, que es miembro fundador de la Unión Africana, es que la propuesta que apoyan ustedes, que nosotras, que la Autonomía Marrocos, es que es imposible, es irrealizable, es un sinsentido que digan que es seria, realista y creíble. Pero si tan convencidos estaban de que esta postura es tan buena para los saharauis, ¿por qué el señor Sánchez no ha acudido o no acude a Tindúf a explicar a los representantes saharauis por qué él cree que es tan buena esta postura? ¿Por qué no acude a romper el ayuno de Ramadán mañana el Iztar con el señor Gali en vez de reunirse con el señor Mohamed VI, si tan convencidos están? Pero miren, este cambio de postura que ya digo se hizo en minoría y ocultándolo a esta Cámara, a todos sus socios de gobierno, a la mayoría del bloque de investidura, a los miembros de la oposición, se defiende como una postura de Estado, pero en realidad es que no lo es. Y como no lo es, hoy tienen una oportunidad de sumarse a una mayoría que lleve un mensaje claro a Marrocos sosteniendo que eso fue un error, que rectifican y que la única postura que se apoya es esta y no otra, no otra interpretación de lo mismo, porque de otra manera el señor Sánchez acudirá mañana representando una postura que no es la defendida en esta Cámara. Miren, nos decían también que esta nueva etapa se basaría en la transparencia. Pues ya vemos, cuando nos enteramos por medio de una filtración de la Casa Real Marroquí, de cuál es el cambio de postura, cuando cinco días después se publica una filtración en un medio haciendo pasar por la verdadera carta una mala traducción, confirma curiosamente, y a los cinco días se publican extractos de esa carta, cuando hemos solicitado por parte de esta Cámara que se nos facilite cuáles han sido las cartas que se han intercambiado con Marrocos. Pero además, miren, que se intenta resolver una crisis con Marrocos, yo lo veo de manera positiva. Ahora bien, el precio no puede ser nunca vender al pueblo saharaui, eso no puede ser el precio. Y es que además de manera sensata, ustedes dicen en alguna ocasión que esto ha resuelto una crisis. ¿Cuáles son los compromisos de Marrocos que han recibido ustedes? Porque hasta ahora no conocemos ninguno. Y miren, lo que sí sabemos es que se ha abierto una triple crisis, tanto a nivel interno como con el Frente Polisario, como también con Argelia. Y no nos han dicho cómo estiman solucionarla. Nosotros lo tenemos claro. Desde Euskal Herria Bildu estaremos siempre con el pueblo saharaui, con sus legítimos representantes, a cuales enviamos toda nuestra solidaridad. Defendemos claramente el fin de la ocupación y la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y esa es la postura, es clara. Ahora bien, hoy, aquí en esta Cámara, la propuesta es simple. Es que se vuelva a la postura histórica del Estado español. Que se rectifique y que se acuda con una esta postura y no otra, no interpretaciones de la misma, a Marruecos y mostrar que fue un error, una equivocación esa carta que ustedes enviaron sin ningún apoyo. Y acabo señalando que viva el pueblo saharaui y saharajurra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Para las enmiendas presentadas por sus grupos, intervienen por el Grupo Parlamentario Vasco y a JPNV el señor Esteban Bravo. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Constato que el Gobierno está ausente, con lo cual deduzco que va a hacer lo que le dé la gana. Le diga el Parlamento lo que le diga, se argumente lo que sea. Ya está fijada una reunión mañana y no parece que haya mucho interés en conocer cuál es el argumentario repetido, porque ya también se lo hicimos saber al presidente el otro día y al ministro de Exteriores en la comisión correspondiente. Lo cierto es que, además, va a hacer lo que quiera en un plan que dice que existe, pero que nadie conoce, a pesar de que se le ha reclamado. Lo único que conocemos es el compromiso español a través de la carta, abandonando su posición de neutralidad y de responsabilidad como antiguo colonizador, potencia colonizadora, y situándose a favor de una de las partes de ese contencioso. Lo único que sabemos es que ha habido un retroceso continuo ante Marruecos, incluido el cese de una ministra, nada más y nada menos, presiones continuas, escenas de guerra híbrida y retroceso una y otra vez. Y vemos también que, con respecto a Argelia, pues también estamos en una situación de retroceso, porque la posición con respecto al gas, del cual depende no solo la península, sino toda Europa, pues se complica. Ya hemos explicado en muchas ocasiones nuestra posición y nuestros argumentos con respecto a este asunto, pero sí me veo en la obligación de explicar el porqué de nuestra enmienda. Tal y como está presentada, lo que van a conseguir es una anididad, probablemente, en esta Cámara a favor. Y no vamos a aclarar nada, no vamos a aclarar nada. Vamos a seguir en esa bruma. Y el Gobierno y otros grupos parlamentarios van a seguir muy cómodos. Porque, claro, decir que se apoyan las resoluciones de la ONU, la misión de Naciones Unidas, el diálogo, etc., etc., debe hacerse conforme al derecho internacional, solución justa, realista, viable, duradera, aceptable por ambas partes. Claro, sí ha dicho el Gobierno que eso está de acuerdo. Es que la cuestión ya no es esa. Eso nadie lo duda. Nadie va a decir que no a eso en esta Cámara. La cuestión es que aquí el Gobierno se ha posicionado por la solución de una parte y ha abandonado su posición de neutralidad. Y ha iniciado un nuevo camino. Y lo ha declarado así públicamente. Y, por lo tanto, ya no es que, claro, que se hará dentro del marco de Naciones Unidas, pero no en un proceso abierto en el que también pueda acabar la autodeterminación. Y, en definitiva, de lo que se trata, que es la voluntad del pueblo saharaui. No hay autodeterminación y como posibilidad de independencia. No, ya España lo que va es a jugar única y exclusivamente a favor de una opción, que es la de la autonomía. Y la autonomía, tal y como la plantea Marruecos en el año 2007. Y, por lo tanto, España ya está reconociendo implícitamente que el territorio saharaui no es un territorio a descolonizar y sobre el que habrá que tomar una decisión. Sino que ya, de facto, y también de llure, porque hay que buscar una solución autonómica, se entiende que es un territorio marroquí. Y eso es lo que hay que aclarar. Por eso lo que creemos que hay que votar es si este Parlamento manifiesta un uso y desconformidad con el cambio de postura del Gobierno respecto al contencioso, con su apuesta por el plan Sinambajes del Gobierno marroquí, por ponerse detrás de una de las partes, en lugar de su responsabilidad histórica, que es abrir soluciones y dar cauces a la voluntad del pueblo saharaui. Y de ser en eso, por lo menos, por lo menos neutral, pero no ponerse detrás de la apuesta de una de las partes. Y hay que reconocer también explícitamente el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, incluidas, por lo tanto, todas las opciones. Y si sobre esto no decimos nada, pues aquí el Gobierno va a pasar de rositas y va a decir, ojo, pues el Parlamento me apoya, el Partido Popular, que no sabemos si se quejaba por el fondo o por las formas, más parecía que por las formas que pone el fondo, va a decir, pues sí, claro que sí, nosotros apoyamos, oye, Gobierno, aquí dentro de Naciones Unidas, pero no se va a mojar y no sabemos qué es lo que piensa y si ellos también han dado el paso a una posición y apoyar a una de las partes. Y así con el resto de los grupos políticos. Podremos seguir en una especie de niebla. Cada uno lo interpretará como quiera, pero el Gobierno, en su cambio de postura, en el fondo, se habrá salido con la suya. Y lo que creo es que, si hemos hablado claro, cada uno, unos más que otros, algunos grupos no han hablado tan claro, pero si hemos hablado claro los grupos, eso se demuestra también en una votación. Por eso les ofrecemos esta posibilidad de enmienda, que si la aceptan, pues sería lo que se sometería a votación y creemos que sería muchísimo más clarificadora. Y nosotros, desde luego, estamos en las posiciones de siempre, en la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo de Sajaraui. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias. Bien, muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señorías del Partido Socialista, la verdad es que es dificilísimo seguirles a ustedes, ni siquiera en estos temas de política exterior en la que los partidos que creemos que tenemos sentido de Estado nos hemos atrevido a opinar sobre el fondo del asunto y nos hemos limitado a expresar la inconveniencia de que ustedes cambian de opinión sin consultar a nadie, pues ni siquiera en estos momentos son ustedes capaces de entender la realidad de lo que está pasando hoy aquí. Y nos dicen los autores de la iniciativa que no van a aceptar, señor Esteban, ni su enmienda ni la nuestra. No lo van a aceptar porque así el Partido Socialista va a poder votar a favor de esta proposición, porque si no se cambia nada, el texto propositivo es algo que ellos pueden votar sin entender que han cambiado opinión. Y olvidan ustedes, ya no los discursos que han hecho los tres portavoces de los grupos que han propuesto esta iniciativa, ni siquiera la exposición de motivos. Olvidan ustedes que en esa exposición de motivos les han dicho a ustedes que, bueno, y directamente uno de los portavoces, que son ustedes un actor marroquí. Pero esto a ustedes les da lo mismo, ¿no? Ustedes están dispuestos a votar a favor de esto porque el texto propositivo no cambia nada. También ustedes, nosotros estamos a favor, por supuesto, del pueblo saharaui dentro de lo que Naciones Unidas y la negociación de Naciones Unidas pues sea capaz de, digamos, conseguir en esa negociación que, sin duda, ellos tienen una parte importante. Nosotros no cambiamos ni queremos que se cambie el criterio que se ha venido manteniendo hasta ahora y con el que el Estado español ha estado siempre. Pero creo que ustedes se equivocan tremendamente porque de lo que va esto no es ni siquiera de los derechos del pueblo saharaui. Los grupos que han propuesto esto lo han dicho claramente. Esto va de hablar de autodeterminación. De autodeterminación y coger el modelo saharaui como autodeterminación del resto de aquellos partidos políticos que siguen pensando que la autodeterminación es una posibilidad dentro del Estado español. De eso va la historia. De eso va la historia. Y ustedes, en esa historia, van a votar que sí. Que van a votar a favor de esto. Por cierto, señores del Partido Popular, ustedes también van a votar a favor de esto. Y a mí eso es lo que me parece una auténtica vergüenza. Porque, señorías, estos socios que ustedes tienen les están poniendo frente a esos espejos que había en el Callejón del Gato, que ya no están, aquellos que contara Bayinclán que deformaban la realidad. y van a conseguir convertirles a ustedes en un esperpento, en el esperpento de Bayinclán, cuando se vean ustedes reflejados. Ustedes se van a dejar engañar no por unos partidos que buscan lo mejor para España, porque es curioso que precisamente los tres partidos que menos quieren el bien de este país, el bien de España, el bien de esta nación, sean los que propongan esto. Y a ustedes eso no les hace nada que pensar. ¿A ustedes de esto ¿para qué? Parece que como el fondo es bueno, como las palabras son amables, como las palabras son agradables, los señores del Partido Socialista y los señores del Partido Popular pues van a aceptar y van a votar a favor de este esperpento. Miren ustedes, para nosotros no vamos a poder votar a favor de esta proposición. Ya se lo digo, con lo cual, señor Esteban, de unanimidad nada. De unanimidad nada. Nosotros no vamos a votar a favor de esto. No vamos a votar, entre otras cosas, porque cuando ayer yo le preguntaba al señor Iñárritu sobre nuestra enmienda, el señor Iñárritu nos decía que es que el Frente Polisario le había dicho que no tenía que aceptar ninguna, porque así conseguirían que el Partido Socialista votara a favor. Esto me dijo usted ayer, señor Iñárritu, en este mismo hemiciclo. Yo no estoy engañando a nadie. Y claro, hombre, hablar del Frente Polisario es un poco difícil. Para nosotros se nos hace un poco duro. Que el Frente Polisario sea el que marque qué es lo que tiene que hacer este hemiciclo, a mí me resulta muy duro, desde luego. Porque, señorías, que los albaceas de ETA sigan defendiendo y apoyando grupos terroristas como el del Frente Polisario, pues, para nosotros no es algo que este hemiciclo deba tolerar. Sí, señorías, el Frente Polisario es un grupo terrorista. Un grupo terrorista del que nadie se acuerda. Pero estos señores han asesinado a 289 españoles. 289 españoles. Igual ustedes, con los casi mil de ETA, parece que les parecen pocos. Y tienen que seguir apoyando también a los que han matado a casi otros 300 españoles. Y ya no se olvidan ustedes, como un ejemplo, señores del Partido Socialista, del Cruz del Mar, por ejemplo. Del Cruz del Mar, un pesquero, donde murieron siete marineros españoles, que fue asaltado en primer lugar, asesinados, siete de sus tripulantes, robados, todo lo que tenían y luego hundido. De eso no se olvidan ustedes. Señorías, en los caladeros hay muchísimos marineros canarios y gallegos muertos. También, eso es una fosa para todos. Señor, finalizo, presidente. Y el señor Galí, señor Iñárritu, es tan responsable de aquellos asesinatos como sus amigos de ETA, lo son de los 289 sin resolver en estos momentos. Muchas gracias, presidente. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Orama González Moro. Gracias, señor presidente. Señor portavoz y ciudadano, no le voy a contestar, pero usted ha dicho verdaderas barbaridades. Hoy venimos a la PNL que han presentado unos grupos y lo que le quiero decir al PSOE es que cuidado con votar la favor, no sea que mañana se les acabe la cena del Ramadán. Porque ustedes, por mucho que digan que sigan manteniendo la misma posición, esto que se trae hoy no es lo que ustedes le han dicho al gobierno de Marruecos. La prueba es que mañana está invitado a la cena, que vino la embajadora de Marruecos y que se ha ido el embajador de Argelia. Por decir una mentira, muchas veces no la van a cambiar. Ahora entendemos los nacionalistas canarios porque cuando el Parlamento marroquí en el 2019 aprobó dos leyes donde se aprobaban no solo del agua del Sahara, sino además en trabajo en conflicto con las aguas españolas y canarias, no se recurrió por parte de España, no de su denunción por España a Naciones Unidas. Pero lo más gordo, hace un mes, cuando denunció los nacionalistas canarios por escrito al gobierno que la FAO, que también depende de Naciones Unidas, había reconocido como marraquí parte de las aguas españolas, canarias y muchos atuneros de las islas cuando salen a Fener se encuentran con una confusión que les impide hacer su trabajo. ¿Van a saber lo que dijo el gobierno? Que era un asunto que no era relevante, inaudito, inaudito. Y encima se atreven a decir que esto es bueno para Canarias y además se atreven a decir a usar el nombre de Canarias para justificar esto. Cuando el Parlamento de Canarias por unanimidad incluido su propio gobierno está en contra de la decisión que ha tomado el gobierno de España. Ya está bien. Aquí convalidamos decretos de convenios internacionales porque es obligatorio. Esto no es una postura ni del gobierno ni de Estado ni de este Parlamento. Del señor Sánchez porque tengo entendido que hasta el ministro de Asuntos Exteriores no conocía la carta. Ya está bien. Menos chantaje, menos usar y la política exterior es una política de Estado y de país. Y cuando además se han dado cuenta que aquí no hay acuerdo tenían que parar. Pero ustedes sigan al chantaje y el que cede una vez cede dos. Y espero que haya denuncia de las dos leyes marroquí o mañana en la cena esa tan rica con los dátiles y tal le digan al rey que las leyes que aprobó el Parlamento marroquí y la declaración en la FAO de agua España no la va a aceptar. A ver si tiene lo que hay que tener. Muchas gracias señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el señor Botrán Paísa. Gracias presidente. Bien, señor Gutiérrez de Ciudadanos antes que nada el Frente Polisario es el legítimo representante del pueblo saharaui ante Naciones Unidas. Lo digo porque se ha crecido un poco igual no sé qué. Y lo mismo le digo también que eso de ir contando conversaciones con otros diputados está un poco feo. Está un poco feo. Luego, yo no sé quién se puede fiar de ustedes para negociar, para transaccionar o para llegar a acuerdos si luego lo usa de esta forma tan oportunista. Bueno, entrando en materia. Ayer en la comparecencia del presidente Zelensky se oyó hablar mucho de valores europeos pero no deja de ser una hipocresía que estos argumentos se usen a conveniencia. En la cuestión de los refugiados lo hemos ido viendo. El trato que reciben las personas refugiadas de Ucrania es el que debe ser. Es decir, vías seguras y puertas abiertas pero no es el que están recibiendo muchas personas refugiadas que vienen de África, de otras situaciones de guerra o de países empobrecidos con los cuales la Unión Europea tiene también responsabilidades. Con datos de ACNUR lo que llevamos de año 17.000 personas han llegado de África 300 han perdido la vida en ello y eso es lo que llevamos de año. El año anterior 2.000 personas murieron tratando de llegar a Europa. ¿Y qué me quiero referir con esto? Pues que el acuerdo con Marruecos lo que quiere es perpetuar esta situación de muro con África con una particularidad. Le encarga el trabajo sucio a un Estado africano en este caso a Marruecos. El precio de este trabajo sucio por encargo es una traición no tiene otro nombre al pueblo sarjarawí y un reconocimiento de la ocupación marroquí con lo que conlleva de irresponsabilidad del Estado español como potencia administradora. Apoyamos totalmente la proposición no de ley porque debemos volver al derecho a la autodeterminación, debemos volver a los compromisos con el pueblo sarjarawí y que este sea el camino de un Sáhara libre. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Reigo Candamil. Gracias. Gracias, señor presidente. Empezo anunciando que el BNH acaba de registrar iniciativas para que este Congreso invite al presidente de la República Árabe Saharawí Democrática, señor Vargin Ghali, a intervenir ante el Pleno de la Cámara como gesto de apoyo a la causa saharawí y a una solución justa y duradera al conflicto generado por la ocupación marroquí sobre la base de las resoluciones de la ONU que permita al pueblo saharawí vivir en paz y en libertad. Nos parece de justicia dar voz a que encabeza la heroica resistencia que el Frente Polisario y el pueblo saharawí vienen manteniendo frente al invasor marroquí. Hay que recordar que el Estado español tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharawí que deriva directamente de la ocupación del territorio durante más de 100 años y del hecho de no proceder a la descolonización en 1975. Por eso, la única posición razonable es apoyar todos los esfuerzos para desbloquear el referéndum de autodeterminación para permitir que el pueblo saharawí decida libremente su futuro. Además, es urgente que el Gobierno español exija a Marrocos el respeto a los derechos humanos de la población saharawí que vive en los territorios ilegalmente ocupados del Sahara Occidental y que rectifique la posición expresada recientemente. obligado. Gracias. Tiene la palabra el señor Valdobí Rodal. Gracias. 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 Muchas gracias, señor presidente. Ayer, solemnemente, toda la Cámara se levantó a aplaudir al presidente de Ucrania. Todos entendíamos que los pueblos tienen todo el derecho a ser libres, a autodeterminarse. Y eso es, en definitiva, lo que quiere el pueblo saharawí. Decidir su futuro. Con este paso del Gobierno estamos aceptando que el Sahara es territorio marroquí y no es territorio marroquí. Creo que lo normal es preguntarle al pueblo saharawí qué es lo que quiere ser. Si quieren ser marroquí o si quieren ser un pueblo libre. Es lo que hacen los demócratas. Lo demás, arrodillarse delante de un dictador como el rey de Marruecos. El pueblo saharawí tiene todo el derecho a decidir su futuro y nosotros no tenemos ningún derecho a decidir por ellos. Moltes gracias. gracias. Tiene la palabra la señora Yamola Dousa. Buenas tardes o buen día. Hoy de nuevo nos encontramos aquí debatiendo o para aclarar el porqué de la carta del presidente de España apoyando el plan de autonomía propuesto en 2007 por Marruecos para el Sáhara. Una carta que mandó sin consultar, una carta que hizo sin respetar a todo el arco parlamentario y, por tanto, lo que a nosotros nos parece un desprecio al parlamentarismo. Una persona no experta ni en geopolítica ni en geoestrategia, pero que sí que le periódicos y está más o menos informada, me pedía este fin de semana que le aclarara el porqué de este cambio. Y me lo pedía diciendo con el argumento de que, ya que eres diputada y ya que has podido estar en la comparecencia del ministro de Exteriores y en la comparecencia obligatoria del presidente por otros temas, pues quizás nos puedes explicar por qué el reino de España ha traicionado al Sáhara. Mi respuesta fue que, lo siento, no nos han dado explicaciones claras de por qué España ha decidido vulnerar la legalidad internacional. Y esto, creo que estas explicaciones poco claras las hemos vuelto a ver esta mañana con la respuesta que ha dado el ministro de Asuntos Exteriores a una pregunta oral que se le ha planteado. Todos son dar vueltas sin aclarar. Esta misma persona me explicó que en el año 75 los estudiantes no entendían por qué España abandonaba de la forma que lo hizo el Sáhara. Y no critico a los militares en ese momento. Ellos simplemente recibían órdenes. Pero, claro, ahora me dice que quizás lo entiende porque puede ser que lo hacían en defensa de intereses económicos ocultos de personas, de familias o de empresas concretas, no respondiendo a intereses colectivos. Y eso lo hemos visto con las reacciones de Algeria ante el cambio de postura español. Dice la famosa carta que esto será una solución política de consenso. La pregunta es de consenso entre quién, entre las dos potencias colonizadoras o con el pueblo saharaui. Y esta pregunta la hemos planteado varias veces y nunca nos han respondido. Aquí muchos de ustedes se proclaman grandes defensores de la legalidad. Y les recuerdo que ello debe incluir también la legalidad internacional. Y esta legalidad internacional establece el derecho de determinación del pueblo saharaui y establece la celebración de un referéndum. En definitiva, que la última colonia de África cuya potencia administradora de Iure es España pueda decidir libremente su futuro. Esto está recogido en resoluciones de Naciones Unidas, se han enumerado. El presidente Sánchez dijo en su comparecencia que eran resoluciones antiguas. Pero, claro, serán de la fecha que sean, pero están vigentes y deben respetarse. La carta de Naciones Unidas es de 1945. Señoría, debe finalizar, por favor. Voy terminando. No sé si considera que también es antigua y que, por tanto, se la pueden saltar. Quizás el problema lo tienen en que se trata del derecho de autodeterminación, en que se trata de una alergia al derecho a decidir. Muchas gracias. Votaremos a favor y también lo haríamos de la enmienda de PNV si se aceptase. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Gracias, señor presidente. Señor Pisarello, quien estuviera en el Gobierno para fijar la política exterior de España, ¿verdad? Señorías, en secreto, por sorpresa, mediante la filtración por parte de Marruecos de una carta, de forma unilateral, sin una explicación razonable y razonable, eludiendo todo debate parlamentario, al margen del Congreso de los Diputados, sospecho que al margen del propio ministro de Asuntos Exteriores, y como hemos comprobado posteriormente, en contra de la voluntad de la práctica totalidad de esta Cámara, es, como Pedro Sánchez pretendía poner fin, a la posición mantenida por España durante casi 50 años. Así es como decidía entregar el Sáhara Occidental, de a que no lo olviden, somos potencia administradora. Ya lo dijimos. Pedro Sánchez, quizás sí. Pero España no se rinde tan fácilmente, y Vox, desde luego, tampoco. Esa carta no nos compromete. Esa carta no va a suponer una posición de Estado. En un Estado de derecho, y España lo sigue siendo todavía, las decisiones tienen que respetar la legalidad. Y, señorías, los artículos 93 y siguientes de la Constitución española establecen que, para la prestación de consentimiento sobre materias que afectan a la integridad territorial y a los derechos y derechos fundamentales españoles, entre ellos, sí, los saharauis nacionalizados, es necesaria la celebración de un convenio o tratado internacional con la intervención de las Cortes Generales. Como saben ustedes, esa condición, esa intervención no se ha producido. En consecuencia, España no se encuentra, ni legal ni moralmente, obligada a nada de lo que esa carta contiene. Pero, señorías de Podemos, lamento comunicarles que ustedes sí. Ustedes sí están comprometidos. Porque antes de que ustedes traicionaran al pueblo saharaui, Pedro Sánchez traicionó a otro pueblo, al pueblo español. Con ustedes, como socios imprescindibles, decidió Pedro Sánchez formar el gobierno de coalición que juró que jamás formaría. Y, desde entonces, son ustedes un solo gobierno. De nada sirve que ahora traten de lavarse la cara diciendo en la primera frase de esta PNL que una parte del gobierno español ha modificado unilateralmente su posición. No, señorías de Podemos, el gobierno es un órgano colegiado dirigido por el presidente de cuyas decisiones responden todos sus miembros solidariamente. Ustedes también. Pablo Iglesias les decía que la política consiste en cabalcar contradicciones. No tengan ninguna duda. Ustedes están galopando esta contradicción de forma muy evidente. Señorías, la cuestión del Sáhara es larga, es compleja. Hay víctimas, también víctimas del Frente Polisario, de sus atentados. Víctimas absolutamente inocentes, de las que ustedes olvidan con mucha facilidad. Nosotros nunca, nunca. Porque nosotros estamos siempre con las víctimas. Con todas, siempre. Y, además, porque algunos de nuestros diputados han visto morir a compañeros suyos, fueran militares asesinados en acto de servicio, o marineros canarios que simplemente estaban faenando cuando cayeron en manos del Frente Polisario. Así que la decisión de Pedro Sánchez de rendirse, de dejar de cumplir nuestras obligaciones internacionales y de entregar el Sáhara Occidental a Marruecos, va más allá de la traición al pueblo saharaui. Quienes nos acabarán pagando serán, como siempre y una vez más, los españoles. Lo estamos pagando ya. Y los españoles que viven en Ceuta, Melilla o en Canarias, observan atónitos cómo para Marruecos el chantaje tiene premio. España debe mantener una posición firme. Solo quedó Vox cuando planteamos incrementar el presupuesto para asegurar nuestras fronteras. Solo quedó Vox cuando propusimos solicitar la mención expresa de Ceuta y Melilla como territorios amparados por el paraguas de la OTAN. Y, sobre todo, solo quedó Vox para denunciar el uso ilegítimo que desde algunos países estaba haciendo de la inmigración ilegal. Hoy, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, no están más seguros, sino menos. Han observado impotentes cómo Marruecos, tras impulsar sucesivas oleadas migratorias contra el territorio español, obtiene concesiones a sus pretensiones a cambio de nada. De nada. Pedro Sánchez ha denunciado una nueva etapa de relaciones con Marruecos. Lo que no dice es que ya en 2006, tras la denominada crisis de los cayucos y el pago de concesiones políticas, José Luis Rodríguez Zapatero también inauguró lo que llamó una nueva era de excelentes relaciones con Marruecos. Y sabemos lo que duraron. Poco. Muy poco, porque poco después, y de forma reiterada, Marruecos ha vuelto a alentar sucesivas oleadas inmigratorias contra Canarias, Ceuta y Melilla. Y nada hace pensar que, sin garantías, la cosa vaya a cambiar ahora. Pero también lo estamos pagando todos españoles, como advertimos, en la factura del gas. Resulta difícil ceder de una manera tan innecesaria y en un momento tan delicado en los momentos en los que están pasando los mercados de la energía. El Gobierno no solo traicionó a Argelia, es que ni siquiera la informó. Y su respuesta no se ha hecho esperar. Con la inflación más alta en 37 años, en medio de una crisis internacional, con la incertidumbre generada por el gas ruso, Argelia ya ha anunciado que mantendrá el precio del gas para todos los países, menos uno, para España. Señorías, son los saharauis. Pero también son las pymes, los autónomos, los comerciantes, las familias, los trabajadores, los pensionistas. Todos pagan ya las traiciones y desvaríos de este Gobierno y es urgente ponerle fin. Ustedes, los apoyos de Sánchez, sus socios, sus aliados, han preferido no hacerlo. Creen que pueden seguir en sus sillones mientras busca el Congreso un lavado de cara. No cuente con Vox para eso. Si, señor Pisarello, usted y todos de Podemos son los responsables de lo que está pasando. Por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Martínez Ferro. Gracias. 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 Muchas gracias. Señorías, el 18 de marzo conocimos a través de un comunicado de la Casa Real de Marruecos que el Gobierno de España había decidido romper la posición tradicional de España con respecto al Sáhara Occidental, uno de los pocos asuntos en el que todos los grupos de esta Cámara habíamos mantenido una firme unidad. Por si la falta de respeto que supone que los españoles nos enterásemos de semejante giro en nuestra política exterior gracias a Marruecos fuese poco, supimos que el cambio se había producido a través de una carta firmada directamente por el presidente del Gobierno sin ningún tipo de mandato, otra falta más de respeto a los elementales principios de la democracia parlamentaria y un comportamiento propio de un régimen presidencialista. Pues bien, no siendo suficiente, la carta se ocultó a los españoles y la pudimos conocer gracias a una filtración de un medio de comunicación, una misiva de la que hoy seguimos desconociendo todo, quién la propuso, quién la redactó, a cambio de qué se firmó, quién la entregó y si ha recibido respuesta por parte de Marruecos. El texto tiene tantos errores que cuesta creer que haya sido dictado por nuestros servicios diplomáticos, pero cuesta creer todavía más que tengamos un presidente que firme uno de los documentos más importantes de la política exterior, reciente sin ni siquiera leerlo. Esta falta de respeto, esta falta de transparencia y esta falta de profesionalidad que hemos visto en todo este asunto se ha convertido en las señas de identidad de este Gobierno. Pero es que, además, este giro radical se ha hecho sin informar al principal partido de la oposición, sin informar ni debatirse en las Cortes Generales y sin informar ni debatirse tampoco en el seno del Consejo de Ministros. Por eso estamos hoy debatiendo una PNL presentada por una parte del Gobierno contra otra parte del Gobierno. Señorías, la relación bilateral más importante, delicada y sensible que tiene España es, sin duda, la relación con el norte de África y, en particular, con nuestro vecino Marruecos, con quien compartimos fronteras físicas. Una relación bilateral que ha tenido la peor de las gestiones posibles con el presidente Sánchez, que comenzó por romper la tradición de realizar la primera visita de Estado a Marruecos y ha acabado por romper 47 años de posición tradicional de España con respecto al Sáhara Occidental. Desde la transición y hasta este momento, la posición de todos los gobiernos de España en relación con este asunto ha estado enmarcada en el derecho internacional, en el respeto y el apoyo a las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La última, la resolución 2602, fue aprobada este mismo septiembre también con los votos de España. Reafirma el compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, porque es a ellas a quienes corresponde reservar este conflicto. Son ellas las que libremente deben decidir cuál debe ser su estatus final del Sáhara Occidental. La vocación y el lugar de España no están respaldada unilateralmente a ninguna de ellas, está en ayudar a las dos partes en conflicto a que lleguen a un acuerdo. Y tampoco está en convertir lo que han intentado esta mañana, hoy aquí, intentar convertir este conflicto en una excusa para cada uno resolver sus cuitas internas. Cuesta mucho entender qué ha pretendido hacer el Gobierno de España, resolviendo una crisis con la que ha generado tres. Una crisis con la coalición de gobierno, una crisis con todos los grupos de esta Cámara y una crisis con Argelia. ¿Y todo eso a cambio de qué? Según el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores, la contrapartida es el comienzo de una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Marruecos. Una etapa basada en la transparencia, en la comunicación y en el respeto mutuo que a nosotros nos niegan y, además, en una supuesta garantía de la integridad territorial de España que no sabíamos que estaba amenazada y que seguimos sin saber si incluye a Ceuta, Melilla y a Canarias. Esa nueva etapa comenzaba el jueves y, tal y como se ha iniciado, es con la cancelación, por sorpresa, de tal visita. Una cancelación por parte de Marruecos, cuando ya estaban allí periodistas acreditados y una recepción preparada en la Embajada de España. Aún ahora, desconocemos si el ministro de Exteriores podrá verse mañana y mantener un encuentro con su homólogo. Convendrán conmigo, señorías, que así es muy difícil trabajar para mejorar la credibilidad y el prestigio internacional de España, cuando constantemente tenemos episodios que tienen que ver con la actuación internacional del Gobierno. Son bandazos, zozobra, la falta de información y la tergiversación en la única hoja de ruta que conocemos. Este volantazo geopolítico ha sido penosamente gestionado a nivel diplomático y eso puede llevar enormes perjuicios para los intereses de España por cómo ha afectado a Argelia, que es otro de nuestros vecinos importantes del norte de África. Nuestro socio estratégico y suministrador fiable de gas, que tampoco fue informado del cambio de posición y, por tanto, retiró a su embajador. Es evidente, señorías, que este no es el mejor Gobierno para el momento en que vivimos. Argelia anunció este fin de semana el mantenimiento de los precios del gas a todos sus clientes excepto a España. La política exterior requiere mesura, profesionalidad y un reverencial respeto a las formas. Es la falta de formas lo que encanalla y envilece la vida pública. Por eso, nosotros que tenemos respeto a las formas, será una vez que conozcamos el texto definitivo de esta iniciativa, cuando mi grupo anuncie su posición. No habrá sorpresas, señorías, nosotros somos previsibles. Será nuestra posición, sin duda, en lo que sea lo mejor para España donde nos van a encontrar. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario y Socialista, tiene la palabra el señor Gutiérrez Prieto. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias, presidente. Señorías, desde el Grupo Socialista estamos de acuerdo con lo que se pide en esta proposición sobre el Sahara, no con su extremadamente dura exposición de motivos, a la que luego me referiré, pero sí con la petición. Porque impulsar un diálogo en el marco de Naciones Unidas para que, conforme al derecho internacional, las partes lleguen a un acuerdo con una solución justa, viable y duradera, esa es siempre nuestra posición, la de hoy, la de ayer y la que será mañana. Por tanto, si todos estamos de acuerdo, unos por convicción, otros por oportunismo, en que la solución justa para el Sahara debe buscarse en el seno de las Naciones Unidas, entonces no cabría el debate. Cuál es, entonces, el fondo de la cuestión. Es obvio. No es sobre el marco en el que hay que buscar la solución, sino sobre cuál es, para cada cual, una solución justa. Y en esto, señorías, lo quiero decir con claridad. La solución justa no tiene por qué ser nada de lo que opinamos ninguno de nosotros, sino la que sean capaces de pactar las partes en las Naciones Unidas, porque no son nuestras opiniones las que importan, son, en todo caso, sus decisiones. Nadie va a imponer el futuro de los saharauis a los saharauis. Pero para que tengan un futuro sobre el que decidir, lo primero que tenemos que hacer es desbloquear un debate político que lleva ya más de 46 años enquistado. No prefieran, señorías, mantener la cuestión del Sahara en el congelador de los problemas irresolubles a tener un debate político de fondo. Pero, sobre todo, no intenten confundir una oposición política con una imposición a ninguna de las partes. No confundan tener un punto de partida con el que debatir con imponer una meta de llegada a nadie, porque entonces no se está haciendo honor a la verdad. No hacen honor a la verdad y mira que me duelen en su exposición de motivos y en muchos de sus discursos cuando dicen que el Gobierno ha contravenido las resoluciones de Naciones Unidas. Porque la ONU en ningún caso opta por una solución en concreto. Lo que hace Naciones Unidas es marcar un camino, optar un método, definir un método, el del diálogo y la solución mutuamente aceptable. Y así da la bienvenida también en sus resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo considera literalmente las propuestas de Marruecos como un esfuerzo serio y creíble para resolver el conflicto. Entonces, señorías, ¿está la ONU fuera de la ONU? ¿También en su criterio lo está Francia, lo está Alemania o lo está el Plan Baker, que introdujo también la posibilidad de la autonomía como una solución a la que pasar en referéndum si se llegara a un acuerdo también con el pueblo saharaui? ¿No será entonces, señorías, que lo que les pasa a ustedes es que confunden el derecho de autodeterminación, que es el derecho a decidir sobre una postura previamente acordada con la obligación de independizarse a toda costa? Porque sí, señorías, según la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, como de las Naciones Unidas, el derecho de autodeterminación no se articula exclusivamente con la fórmula de la independencia, sino que caben otras fórmulas. Por eso, la suya entra dentro de las Naciones Unidas, pero también cualquier otra fórmula entra dentro de las Naciones Unidas, porque lo que importa es el acuerdo. Lo que importa es que nadie decida por nadie, nada más que el pueblo saharaui y también las otras partes concernidas. No hace falta tampoco el que los diga a quién ayudan con esa información tan gruesa de que el Gobierno de España ha salido de las resoluciones de la ONU, porque lo que hacen es blanquear la única ruptura de las Naciones Unidas que ha habido en España en democracia, que es la del Partido Popular con la guerra de Irak. Un Partido Popular que, una vez más, no sabemos lo que opinan de fondo. Hoy yo creo que tampoco nos hemos enterado de qué es su posición de fondo. Y miran que han tenido un congreso de un fin de semana para poder debatirlo. Pero ¿cómo van a entrar en el fondo los dirigentes del Partido Popular si el alcalde de Ajeciras o el presidente de Ceuta están con el Gobierno? ¿O el presidente de Andalucía? ¿Qué es lo que opina? Miren, el señor Moreno Bonilla, el 23 de marzo. Marruecos es un aliado importante de España y el problema con Sánchez es más de forma que de fondo. ¿O qué dijo el ministro Margallo del PP el pasado 20 de mayo en una entrevista en El Mundo? Que España debe replantearse el tema del Ságer y decidir si apuesta por la solución de la autonomía como la única salida realista. ¿O qué dijo la ministra Palacio, fichada por Marruecos para defender su soberanía sobre el Sáhara, según el diario ABC que lo llevó en portada el 10 de julio del 2017? ¿O el presidente Rajoy, que refrenda la posición de lo que hoy debatimos y de lo que hoy ustedes denominan traición, según las actas del 2012 y del 2015 del Grupo del Alto Nivel, cuando se reunieron su Gobierno con el Gobierno marroquí? Pues si debatir sobre la autonomía del Sáhara es una traición, háganselo mirar, porque entonces su Partido Popular está lleno de traidores. En definitiva, estamos de acuerdo con lo que se pide, un acuerdo en el marco de la ONU mutuamente aceptable que permita a los saharauis decidir sobre su propio futuro, porque este grupo respeta a los representantes del pueblo saharaui y quiere a sus representados. Por eso, cuando gobierna el Partido Socialista siempre se incrementa la ayuda humanitaria a los refugiados saharauis. Siempre. Pero con lo que no estamos de acuerdo, señorías… Señoría, tiene que terminar. Sí, termino. Con lo que no estamos de acuerdo, señorías, es que con la posición que hoy estamos debatiendo y que compartimos se utilice para atacar o para insultar injustamente al Gobierno de España. Eso no lo vamos a tolerar. Muchas gracias. Muchas gracias. Señorías, ¿aceptan los tres grupos proponentes algunas de las enmiendas presentadas? Gracias. Señor Pisarello. Señor Pisarello. Lo vamos a comunicar mañana, presidente. Muy bien. Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a medidas sobre el acogimiento familiar.